¡Carnoza! ¡Carnoza! ¡Yayo! ¡De frente! ¡Pá hacia mí! ¡Como estás ahora, hacia mí! ¡Pero de gas, eh! ¡Vai por el turra ahí, carayos! ¡Apartad de que se vayan a hacer planta, no! ¡Fuerte! ¡Mais gas! ¡Primera fuerte por arriba! ¡Ten que salir a moto aireado! ¡Casi! ¡No, no! ¡Mateu ya! ¡Mateu ya robé ante unos Pau, ese! ¡No, que estaba así peleando antes! ¡Desde ahí no! ¡Yayo! ¡Pá hacia mí! ¡Pá hacia mí! ¡Pá hacia mí! ¡Apaga la moto de Inshaker!